¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas con los polvos ron y coca-cola de Madangla. Los materiales que vamos a estar utilizando son esmaltes de gel negro y top coat, lámpara LED, brocha para retirar los excesos y los polvos ron y coca-cola de Madangla. Vamos a comenzar nuestra manicura aplicando una capa del esmalte de gel negro de Madangla. Recuerda arrastrar el pincel hasta la zona de cutícula sin llegar a tocarla. Después llévalo hacia los lados intentando no manchar los bordes. Y por último debes pintar el borde libre de la uña. Dejamos secar el lámpara LED durante 30 segundos. El día de hoy voy a estar utilizando los polvos ron y coca-cola de Madangla. Como podéis ver estos polvos se ven blancos en el envase, pero una vez que lo aplicas en la uña cambian de color. Frotamos los polvos sobre la uña con ayuda del dedo intentando cubrir todos los huecos. Y con ayuda de una brocha retiramos el exceso de polvo. Por último aplicamos nuestro top coat gel favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el de Madangla. Secamos el lámpara LED por 30 segundos. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el video, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del video. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo video. Adiós.